Ay mujer, el mundo es muy pequeño pa' este corazón Que exageradamente te ama con fervor Reina bella, tú eres mi alivio Propietaria de mis latidos, un manicomio yo necesito Porque dice que soy loco y todo mi vida es mi intuición Antes mi vida era un martirio, ahora me siento bendecido Tengo un amor gigantesco en mi mención Contigo me siento frío Algo glorioso, divino Soy el hombre más dichoso, feliz, millonario Sina en los bolsillos Un premio Nobel tú has sido Mi arte más preferido Sin envidiar a Picasso, que obra maestra, Dios felicito Yeah, yeah Okay Yeah, yeah Salud